Vale, ahora ya sí, vamos a ir empezando. ¡Hola! Wow, qué novio mastóxico tienes, ¿no? ¿Está el sonido alto o...? No me queda claro. ¡No te imaginas! Llego alto, pero porque no me muero la música. No sé, creo que estaba alto de por sí. Voy a ver si puedo bajar. ¡Uy! No, aquí no es. ¿Es aquí? No, aquí tampoco es. ¿Es aquí? ¿Pero dónde están las opciones de este juego? ¿Dónde están las opciones de este juego? No sé dónde están. ¿Por qué no bajas desde Windows? Pues mi idea es bajar solo la música. Si bajo desde Windows, baja todo. También las voces. Aquí. Hay que salir a la pantalla de título. A ver qué tal así. Y a ver cuándo conseguimos mejores cartas porque... Por cierto, edité mi mazo con las últimas cartas que saqué. Creo que no, ¿verdad? Vale, vamos a hacer una cosita. Es que a todas las formas me parecen bastante malas las cartas, así que no voy a cambiar. Nada, me quedo con las que tengo. Yo creo que estaba dormida. Sí. Te acostaste pronto. Pues vamos a seguir con el modo historia, supongo. Capítulo 2. Bueno, María. Los Saiyans atacan. Un segundo. ¿Por qué ha saltado eso? ¿Cómo? ¿Por qué ha saltado eso? Wow, 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 wow. Un segundo. ¿Por qué ha saltado? lo tengo puesto la hidratación lo tengo puesto cada 30 minutos porque ha saltado cuando llevamos 11 me ha timado no sé por qué ha saltado tan pronto gracias al maestro hoy me habrá formado parte del equipo de élite creado para enfrentarse a la futura amenaza timobot su nombre es los dragon ball heroes hoy me juró comprometerse con el bueno 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 comprometerse con el equipo y salvar al mundo yo no recuerdo haber jurado nada para poner a prueba las habilidades no te desafío aún en combate este resumen la pelea fue reñida pero aún me logró ganar el combate y el respeto de note ok he pensado con este juego farmear un poco fuera de cámara para ir consiguiendo tiradas y luego las hago el modo historia y las tiradas las hago en directo pero aceptar porque si no me voy a tirar todo el juego con unas cartas de mierda la zona parece parece despejada vayamos a una zona en la que pueda haber anomalías yo pensaba quedarme un poco más aquí si os parece bien si nunca se sabe que podemos encontrarnos chicos habéis olvidado a que vinimos aquí creedme sé cómo sentís pero la misión es prioritaria si es verdad sigamos adelante lo siento maestro héroe no pensaba con claridad no voy a poner voces lo he estado pensando pero no voy a hacerlo no pasa nada estás en el enorme mundo de SDBH es normal que te emociones además nuestra lucha no es fácil relajarse un poco de vez en cuando también es importante vale usate el cambio de héroe para salir del mundo del juego de acuerdo de acuerdo vaya mira el cielo qué demonios qué pasa el cielo se ha llenado de nubes negras de repente no no puede ser cuento dos mocosos Kakarot ha abandonado la lucha esos chicos no deben ser muy avispados si creen que tienen alguna posibilidad esos dos ya están aquí eso no es bueno no es nada bueno sí es demasiado pronto para que aparezcan Vegetta y Nappa esta será una de las anomalías de las que hablaba el maestro exacto se ha exatado una cadena de acontecimientos imposibles por todo el mundo del juego es como si la historia se estuviera describiendo esperaba encontrarme con dificultades pero tan pronto esto no podría ir eh maestro esto va peor oh oh va tiene que ser una broma he venido a luchar no a ser de niñera Raditz y Tarles también se supone o Turles según mi lógica debería decir Turles hola Azu bienvenido según mi lógica ya que digo Note debería decir Turles también no sé Turles pero Raditz debería estar muerto y enterrado yo morder el polvo lo conozco que ese Namekia no tuvo suerte pero no fue suficiente para acabar conmigo no con su minúsculo poder idiota tus órdenes serán traer de vuelta a Kakarot no solo fallaste sino que te dieron una paliza volviste corriendo con el robo entre las piernas y te haces llamar Saiyan uy dicen Saiyan es en Kling que no estaba a la altura Vegeta bueno bueno no solemos tener una reunión de Saiyans punto vamos a tomarnoslo con calma vale puede que este no sea el momento pero vaya el auténtico Vegeta justo delante de mi si lo sé lo sé Starless pero como yo digo Note en vez de Note pues debería decir también Turles Spanishist of the Science si lo sé también recuerda que esos tipos pegan de verdad al menos en el contexto del mundo del juego que emoción siempre había querido conocerlos y que te den una paliza también si yo también pero es que me firmarán la camiseta pero que dice ese no es momento de actuar como fans alocados en el maría que apelar aplastemos a su Saiyans vale percibido lista Note nací lista vamos allá vaya vaya que divertido un par de niñatos van a echar el lugar de Kakarot jajaja lo siento chicos aunque estéis en el colegio acabaremos con vosotros esta vez no fallaré descubrirás lo fuerte que soy ya lo creo ¿los Saiyans tienen el concepto de colegio? preparaos para contemplar el poder de un Saiyan por desgracia para vosotros está demostrado esta demostración será letal al menos que queráis uniros a nosotros gracias pero no hemos venido a desprotaros y eso es justo lo que vamos a hacer oh va a haber quedado oh va a haber derrotados pero no seremos nosotros me está costando leer no no lo sé por eso digo normalmente solo se enfocan en pelear ¿no? aunque me sorprende que una raza que solo se enfoca en pelear tenga tanta tecnología como ellos se supone que se la quitaron a los a los otros ¿no? pero aún así la han mantenido sí sí lo sé tecnología robada pero saben usarla porque la han mantenido durante milenios deberían haberla mantenido un poco y luego que se la rompiera estaba pensando en aniquilarlos de uno en uno pero aceleraremos las cosas a por ellos todos a la vez what the fuck aquí vienen deberéis conocer bien los puntos fuertes del otro después del último combate usad lo que sabéis trabajad en equipo me dan un premio vale me da una mejora de PS un accesorio con mejora de PS me duele me duele me duele ver a mi equipo creando virus y vacunas what the fuck vale ¿dónde la serie de imagen real de Netflix? eh no no sé no sé a qué te prefieres ¿dónde la serie de imagen real de Netflix? el enemigo al que vas a enfrentarte será distinto a cualquiera de los rivales contra los que luchaste en los combates de cartas que has deliberado hasta ahora ¿por qué no hay ni una sola coma en toda esta frase? este combate va a ser de verdad pero seguirá teniendo lugar en la sala de combates de SDBH y eso es todo recuerda todo lo que has aprendido sobre los combates de SDBH y vence a todos los enemigos que te sacan al paso no sé qué era yo también vi algo pero no me acuerdo si era serie o película a ver yo tengo un combo que consiste en el primer turno UFAR FOR ANOTE ¡Bien! ¡Hasta la habilidad de la espalda! ¡Estamos terminados! ¡Aquí está el enemigo del enemigo! ¡Aquí está el enemigo del enemigo! ¡Aquí está el enemigo del enemigo! ¿Qué? Dios, yo no lo sigo ¡Puedo! 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 Todavía no he visto nada después del torneo ¡Ah! Oh stadio ¡Puedo! ¡ neighbour! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡ABau! ¡Puedo! ¡Se dice en calling! ¡Puedo! ¡Se dice en aliraba! ¡No yo no lo sigo! ¡Puedo! ¡Qué sueño esto te hace! ¡ ahora esta va a descansar, y todos los demás se van a poner... no, es la 2, esto es la 2 pero esta es la 1 aquí, perfecto no sé, me lo tengo que ver, ¿dónde lo están viendo? joder, que rápido ya va existe accesorios ya oh aturdido no, que no, no, que no, que no, que no, no, que no, no, que no wah hay IP 我也, voy a entrar movimientos aleatorios. Ahhhh, parecen snuffles. Hostia, tú. Hombre, estaría bien que los usaran, ¿no? Toma ya. Quiero invocar más personajes, por favor. ¿Me han dado tres tickets solo? Ojo, macho. GG. Ah, qué mierda de premio me acaban de dar. Tengo tantísima mala suerte en esta partida. Todo es horriblemente malo. No sé qué está pasando. En la otra partida que hice para probar el juego, ¿era todo tan distinto? Maldición, niños. ¿La habéis conseguido? ¿Los mejores equipos de la galaxia superados por unos críos? Uff, parece como si hubiéramos ganado. Yo creo que habéis ganado. ¿Por qué hemos ganado? Y contra los Sainas, nada menos. Hacemos muy buen equipo, ¿verdad? ¡No! ¿Qué dice? No te angusties. Te puede ser peor. Sí, la verdad que sí. ¡Oh! Casilla de premio. Y ahí está Krillin por algún motivo. Una mafra dimensional. ¿Una qué? ¿Dimensional? A veces una anomalía distorsiona la energía y se la convierte en un muro que nadie puede traspasar. Bien. Para acabar con una mafra dimensional hay que cortárselo. Para saber que nadie hay una mafra dimensional tienes que visitar el origen de la distorsión. Tienes que acercarte a la distorsión y repararla allí mismo. Vale. Tengo que ultracompletar estas dos misiones para que se rompa la mafra. ¿Cómo? Aquí. ¡Wow! Dos tickets dorados. Así por la cara. Ok. Krillin se fue. ¿Vuelves? Toma ya. Vale. Si gano me regalan algo. Si pierdo pues nada. Ok. Eh... Una basura. Así se hace. Ahora por el último Vegetta. Está claro que confié demasiado en esos imbéciles. Superados por unos críos. Patético. Parece que Vegetta aún se cree que va a ganar. Pero está bastante tocado. Sigamos presionándolo. Bah. ¿De verdad creéis que esto es lo mejor que puedo hacer? ¿Y no lo es? Cretinos. Me estaba frenando a propósito. Solo sois mis juguetes. Los que hacéis... Los que hacéis que no me aburra hasta que llegue el cacarot. Ok. ¡Oh, oh! Qué pena. Parece que ese cobarde no va a venir. Lo que significa que ya no me servís para nada. Se acabó la diversión. No. Ja, ja, ja. Venga chicos. Hora de irse a la cama. Si no entro los van a destrozar. Vosotros dos esperad. Voy... ¡Alto ahí! ¿Esa voz? ¿Tiene que ser? Jeje. Me he perdido mucho. Por fin aparece Skakarot. Muy bien. Me gusta aquí. Y ha venido con la caballería. Esto sí que es un giro inesperado. Será un efecto de anomalía. Al menos esta vez nos favorece. Vaya. Es Goku de verdad. Y los guerreros Zeta. Ok. Vaya. No me puedo creer lo que veo. Chicos. ¿Os habéis ocupado de todo esto por nosotros? Sí, sí. Sí, señor. Parece que también acabasteis con el que se nos escapó. No fue fácil, desde luego. Vaya. ¿Os debemos una? ¿Esto lo han hecho un par de críos? No está mal. No esperábamos vuestra ayuda, pero nos alegra contar con ella. Equipos formación. Vamos a compensar el tiempo perdido. Pensaba que Yamcha iba a decir algo en plan. Lo habéis hecho muy bien. Y... Y... No sé. No sé. ¿Esto estás listo? ¿Ya has armado a tu grupo de chismas? Lamentaréis no haber traído a un ejército contra los guerreros Saiyan de élite. Ya veremos. Ponnos a prueba. Hemos estado integrando para arreglarte ese careto. Somos más fuertes de lo que crees. Y han hecho algo raro que nos diga pum. Ja, ja, ja. La fuerza y la confianza no siempre son lo mismo. A ver qué decís después de ver esto. ¿Esa es la parte en la que se convierte en gran mono? No quiero luchar contra esa cosa. Ja, ja. Consideraos afortunados. Vais a ver la verdadera forma del príncipe de los Saiyans. Ok. No puede ser. Se ha convertido en Super Saiyan. Sí. En Super Saiyan 3. Esto no tiene sentido. No debería ser capaz ni de llegar a Super Saiyan 1. Mejeta parece mucho más fuerte de lo normal. Sí. Es fuerte. Muy fuerte. Ja, ja, ja. ¿Sorprendidos? ¿Le veréis? He trascendido los Saiyan. He trascendido los Saiyan. Foy un Super Saiyan. ¿Super Saiyan? Tecnicamente estoy incluso más allá. Pero a los muertos no les preocupan esos detalles. Je, je. Lo admito. Me has sorprendido. No tenía ni idea de que fueras tan fuerte. Se nos va a reventar el orto. ¿Ahora entiendes lo estúpido de toda frugancia? Soy Vegetta, portavoz supremo de la fuerza Super Saiyan. Y ahora Kakarot, vas a morir. Quiero agarras a todo. Para fotos, ese es Vegetta. Ok. Lo siento, equipo. Voy a necesitar más tiempo para alcanzaros. Al menos os tenéis unos a otros. Trabajad juntos y ganaréis. Seguro que sí. Oh, menote. También estáis en esto. Ok. Bueno, para ser justos tengo a... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿El hermano de Beat? ¿El hermano de Beat? No, no recuerdo su nombre. El fujero se ha saltado a dos niveles. No tiene ningún sentido porque... Si pudiese hacer esto, no estarían las órdenes de Freezer. ¡Oh! La cosa es esto. Vale. Como está solo, recupera resistencia en cada turno. Vale. Si consigue hacer algo de esto, me dan modificaciones. Atacar a veces seguidas. Bien. Pues una me la paro. Te paré las dos, wey. Párame esto. Toma ya. ¡Uf! Se recupera resistencia todos los turnos. Vamos a ver, está aquí. Está aquí. De momento voy a seguir toda la misma estrategia en todos los combates, ¿vale? Porque puedo. Hacenme el favor de coger eso. Y hasta que no tenga nuevas cartas, no podemos hacer mucho más. Y hasta que no tenga nuevas cartas, no podemos hacer mucho más. Toma. 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 Así sale esta vez el superataque. Toma. 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 pues le estoy dando una buena al Messi wow este se le ha parado aunque para ser justo me ha sobrevivido a esto es el primer enemigo que sobrevive a esto oh mierda oh la primera vez que vais a ver esto el modulo de batalla lo tengo configurado para que se active en el tercer turno nos recupero resistencia o bajo la guardia del enemigo prefiero recuperar resistencia vale pues voy a ir a saco con todo y se acabo aumenta la probabilidad y milagro perfecto vale a ver que pasa con todo toma y superataques encima no los hemos visto estos superataques no no me suena wow ok oh el champazo que pesita todo me he ganado una super dragon ball por la cara no puedo y hacer que vaya más rápido esta pantalla porque yo le estoy dando pero parece que no ya tengo dos como que una ahora dos que decía yo en serio en serio el foro me das uno y todo lo demás mierdas que quiero tickets no quiero nada más no quiero nada más increíble increíble y pensaba que me obligarían a retirarme a mí lo conseguimos lo conseguimos nos explotamos a vegetta gran trabajo en equipo quizás seáis pequeños pero vuestro poder no lo es gracias y se queda con las manos flotando en el aire vale vale ahí tenemos historia oh se repite la misión consigo otra dragon ball ¿qué está pasando? ah ok ok ah si se repito la misión es otra dragon ball las repito pero habría sido necesito completar el alma de un príncipe es esta de aquí ¿no? ¿cómo puedo ver cuál es? detalles del mapa detalles es esta, sí ah casi te gana un calvo que vergüenza espera ¿qué? ¿cómo? vale para conseguir abrir la barrera dimensional tengo que jugar esta pantalla y ganar todos los turnos yo no puedo dejar que gane él ningún turno o sea casi lo consigo porque solo me ha ganado un turno en verdad así que lo repito para ver si consigo la dragon ball y de paso desbloqueamos la barrera esto es mucho falto porque es la misma escena no es que no es así no es así pero es así no es así yo no lo sé así ¿no ha ganado la escena que no está si lo has no ha ganado la escena en la escena avecina y que no va a poder No, claro, a vosotros no lo saben. Curioso. Ah, entonces sí, he saltado. Eso es porque ha saltado el anuncio, pero como eres su, pues no te ha salido a ti. Eh, ¿qué tal si te pones en esta casilla? ¿Mejora? Vale, tengo que ganar todos los ataques, eh. Y las defensas también. Es complicado. Porque encima el cabrón ha atacado, ¿ves? Min. Uff. Me está poniendo complicado. O sea, que cabrón. Casi lo hace a tope. Uff. Oh, no me esperaba esto. Pero mira que bien. Vale, tengo que concentrarme, eh. Opa, se salga. Opa, se salga. Opa, se salga. A ver, la Dragon Ball la voy a conseguir, pero a ver si consigo hacer también lo otro. Uff. Uff. ¿Pero qué dices? Uff. Uff. Es que algunos van súper rápido. Superenergía. Superenergía. Vamos a darle caña. Ahora le toca atacar a él, así que con cuidado. Yo, dice. No, tío. He fallado. Es que va súper rápido. Por WhatsApp, dice. No, 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 no. No, no, no. Yo he fallado ya. Eh... O? Esta de la cámara es más sexy. Ay. Ya he fallado, ¿eh? ¡No! Supongo que con esto se muere ya... ¡Ah, ha sobrevivido! Con ese sí que muere. ¡Oh, vamos a ver mi super ataque especial! Todavía no lo hemos visto hasta ahora, ¿eh? ¡No! Eso es lo que todo se ha quedado bien. ¡Aquí se ve! ¡Ayúdenme unentialidad porqueplanda con esta deseo. ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡Adelante! ¡atureside! ¡Las gracias, de este tiempo, que me lo han mandado de verdad! ¡Cosíamos! ¡Aplausos! ¡Esperación, un juego mới! ¡Aprarada! Que la oportunidad de super Dragon Ball se fue atendida para el Super Dragon Ball. ¡Gracias, un hombre muy lindo! ¡Fue un hombre muy libre! Bueno, tenemos otra bola. Nunca lo declararía. ¿Cuántos tickets tenemos ya? No sé cuántos tickets tenemos. Otra cámara, de verdad. Ay, que encima son exactamente iguales. Descartando. Oh, ¿me voy a quedar a nueve puntos de subir? Madre mía. Pero las cartas sí que suben. Toma ya. Una desguardia. Oh, aprende una habilidad. Más potencia. Más PS. Más potencia. Más potencia. Bu, Bu me ha enseñado una habilidad. Más potencia. Más potencia. Más potencia. Bien, Más potencia. Más potencia. Ntenez en una habilidad y��게요. ¡Más potencia! Cada vez más potencia. ¿Cómo? Pues no tengo ninguna vía, lo siento. Cambia de héroe. No era aquí, no era aquí, no era aquí. Era en estado. Mato a ser héroe. Tipo de combate. Aceptar. ¿Dónde está Kamehameha? Me ha estafado. Me acaba de estafar. Me ha dicho, ya puedes aprender Kamehameha. Si repito la misión me da nota Dragon Ball, pero vamos a ver. Ah, no puedo entrar aquí hasta que no autoacomplete esta. Está hecho un Kamehameha. A lo mejor es... Uy, no, no, no. A lo mejor es con equipamiento. ¿Qué pasa? No. No. Ah, pero tengo cosas nuevas. Debería equiparme guardia a este personaje porque es tanque. A este personaje le voy a quitar. Le equipeo. Equipar guardia. ¿Sería aquí el Kamehameha? Es que no lo tengo. No sé, no entiendo qué ha pasado. ¿Se lo tengo equipado? ¡No! Otra cosa. Vale, le voy a poner PS. Aquí no le puedo equipar nada. Pero se no lo tengo equipado. Aquí no le pongo nada. A este. Potencia. No tengo ataque. No tengo nada. Vale. Confirmar. Qué bueno estaba en ese tiempo, dice. What the fuck. Voy a mirar cuántos tickets tengo porque ni siquiera lo sé. Tenemos siete normales y tres de... De exas especiales. Pues habrá que esperar a tener diez. Como mínimo. Lo que había dicho fuera de cámara lo que haré será repetir este tipo de misiones. Que os regalan Dragon Balls. Pero no voy a estar ahora todo el stream repitiendo la misma misión. Ahora vamos a avanzar un poco. Gracias por la ayuda. Ganamos gracias a vosotros. Aquí también el sobrante. El bracer fue honesto. Me alegra que pudiéramos luchar juntos. Ha sido un honor. Esos movimientos son de otro nivel, chico. ¿Chico? Vamos a pelear un poco, ¿vale? Sí, señor. Será un placer. Buen trabajo, equipo. La anomalía se ha resuelto. Voy a alejaros de vuestros ídolos. Pero os necesito de vuelta arriba. Pues claro. Recibido. Lo siento, chicos. Pero tenemos que seguir. Vale, claro. Nos vemos. Gracias por todo. Hasta la próxima. Bien hecho. Me alegra de que volváis de una pieza. Ya te digo. Hubo momentos en los que creí que no lo lograríamos. Pero aquí estamos. Y eso es lo que cuenta. Existeis más que eso. Adoptasteis algunos cambios difíciles y vencisteis. Sabía que teníais algo especial. Ok. Eres muy amable, maestro. Pero Goku y los suyos salvaron el día. No. No es que me enorgullezca. Pero es cierto. Si no fuera por ellos habríamos perdido. No. Sea como sea. Una victoria es una victoria. Pronto acabaremos con la amenaza. Parte 2. Ciudad del héroe en peligro. Ok. Tenemos todo aquí, ¿no? Tenemos dos de tres. ¿Maestro? ¿Una pregunta? ¿Maestro? ¿Una pregunta? ¿Sí? Cuando se neutraliza una anomalía, el mundo del juego vuelve a la normalidad. ¿Y tú eres...? Oh, no te he presentado. Discúlpame. Equipo. Esta es... ¿Legging? ¿Qué le pasa a esa familia? ¿Qué le pasa a esa familia? ¿Qué le pasa a la cápsula? ¿O no está científico? Eh... Científico. Su talento nos ayudó a construir el cambio de héroe. Me alegra que estés en esto, Ume. Abby, he oído hablar de ti. Ahora que estáis todos aquí, dejad que os presente a alguien más. ¿Anne? ¿O Anne? ¿Tienes un momento? ¡Voy, voy! Oh, ¿qué pasa esta vez? No puedo con todo, ya lo sabes. Jeje, está Sunny. Mi ayudante de confianza. Cuando quiere se deja demasiado, se queja demasiado, pero es lista como ella sola. ¿Pero qué es una niña? ¿Eso es explotación infantil? Pedirle consejos si alguna vez os bloqueáis. Eh, no sé bien quiénes sois ni qué va a estar pasando, pero encantada. Maravilloso. Leggings y Anne. Vale, un placer. La ayudante de Leggings es bastante joven. Me voy a tener miedo. Trabajar aquí no es fácil. Seguro que es muy lista. Ahora que ya nos conocemos todos, sigamos por donde lo dejamos. Oh, sí, vale. Bueno, voy a ir al grano. ¿Qué estamos aquí en afectarán negativamente al mundo de los juegos? Exacto. Como explicó Leggings, las anomalías son la causa del problema. Si las cofagimos, el mundo del juego volverá a la normalidad. Limpio. ¿Qué peso me quitaría de encima? Esto no pasaría si nuestras acciones no arruinaran el juego. Yo también me alegro. Parece que los héroes llevan mucho tiempo al acecho. Sí. Lo que me recuerda que os debo una disculpa. Acabé poniéndose en una situación mucho más peligrosa de lo esperado. Lo siento. Pensad que una anomalía saldría del campo izquierdo. ¿Del campo izquierdo? ¿De esa forma? No, no. Debería haber tenido en cuenta esa posibilidad. Creo que esto es una mala traducción, porque del campo izquierdo no tiene ningún sentido. Seguramente quería decir como que ha aparecido una anomalía de la nada. No sé. Oh, maestro. No tienes que disculparte. Ote tiene razón. No fue lo más cómodo del mundo, pero pudimos luchar junto a Goku. La verdad es que fue un sueño hecho en realidad. Gracias, Ome. Ote. Me alegra oír eso. Muy bien. Hemos ganado la batalla, pero no la gafra. Sigamos así todos juntos. De acuerdo. Percibido. Vamos a relajarnos un poco antes de vol... ¿Eh? Algo pasa afuera. Que puede necesitar nuestra atención. Vamos. Ok. Eh, vale. A ver qué gano con esto. Sí, si es que gano. Quiero llorar. Tofemoto. ¿Cómo? No, ayuda. ¿Qué son esas cosas? Correta a las colinas. Me encanta que le hayan puesto nombre a personajes secundarios. ¿Dabra está exatado? Qué locura. ¿Cómo ha escapado del mundo del juego? ¡Alto! ¿Y ahora qué? Son ellos, mi señor. Tienen la misma firma de energía. ¿Cómo? Oh, que ha considerado por su parte dejarse caer por aquí. Su energía es tan buena como la nuestra. ¿Energía? ¿Qué estáis tramando? Pues la resurrección de monstruo, claro. Hace falta energía. Y no poca precisamente. Detetamos un gran poder por aquí durante un instante. Y vinimos a por él. ¿Un gran poder? Pero se ha anulado mi ki. A menos que... Mientras estaban en el mundo del juego, el poder de un meinote ha subido como la espuma. Eso es lo que percibió Dabra. A Babidi. Ay, que no lleva tilde. Es Babidi. ¿B-Babidi? Ay. No le gusta esperar. Preparaos para morir. No, Dabra. Prepárate tú. Para la derrota. Pero este no es el mundo del juego. ¿De verdad no vamos a pelear con el rey de los demonios? Sí, lo que ha dicho Aume. Son poca cosa. Soy mucho mejor que cualquiera de ellos. Parece que mi reputación no me precede por aquí. Desearéis que hubiera sido así. Pues eso mismo. La familia de Bulma tiene un serio problema con el nombre. De sus hijos. La familia de Bulma tiene un gran impacto. Ah, todas las cargas de impacto. Ah, otra vez. Pero, pero... No, ¿qué equipo tengo? ¿Qué es esto? Sí. Ibra Y ahora Leggins Más ¿Por qué estoy con este equipo? Esto es horrible. Mira que mi equipo es malo, pero al menos... Mierda. Ya me he acostumbrado a ellos. ¡Hala! Se recupera por completo. ¡Venga! Pues entonces son tontos. ¿Por qué no se ponen a...? ¿Se podrían poner delante todo el tiempo? ¿Se recuperan cada vez? Uy, la que creo que te va a caer. ¡Ven! ¡Aquí está! ¡Ven! 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 ¡ ¡No! Justamente los que tenían que hacer más daño se los que han fallado. ¿Qué narices es esto? Ah, otro de estos. Vale. ¡Wow! Toma esa. ¡Ah, mierda! He fallado de completar todas las cargas. Me da cuenta ahora. Pero bueno, da igual. Cuando tenga mejores cartas y accesorios, ya me cagaré de completar todas las pantallas al 100%. Pero ahora vamos a ir pasando un poco. Porque es imposible. Vale, ahora voy con todo directamente. Eh, que hice esa decisión. Hostia, que este no tiene módulo. Lo he puesto a todos al ataque delante porque pensaba que iba a saltar el módulo, pero este no lo tiene. Que no soy yo. Espero matarlo porque si no estoy jodidísimo. ¡Oh! No, vamos a ver ataques nuevos. Ok. Corazón. Oppure. No se ha cumplido. No se ha completado. No se ha cumplido. Ney, yey, he visto ha completado. ¿Solo uno? De verdad que difícil es conseguir tickets Y ahora mismo justo lo que más quiero y no me sale Parece que no se te va la fuerza por la boca Gracias, conocer todos estos movimientos también ayudó Y ahora, acapar el trabajo Esto no me lo han abierto, ¿verdad? No, tenía que otra completar esta pantalla para que me lo abran Por nada Por si acabar con Cooler de una vez fuera un poco impresionante Ahora va por Dabra ¿Quién es el maestro héroe? Eh, ok ¿En serio? Seguro que puedes hacerlo mejor ¿Por qué es inmune a mis ataques? Debería ser capaz de superar este farfajón carmesí ¿Cómo? Es demasiado fuerte Debe ser por culpa de la anomalía Qué mal, tiene al maestro contra las cuerdas No creo que estemos en posición de llegar y salvar el día Puaj Qué cerca Si me alcanza con uno de esos me transformará en piedra Ah, vale, que era un escupitojo Ok Sus ataques están causando estragos Me estoy volviendo lento Ahora Spopovich Agh Agh, lo tengo Vaya fuerte No puedo escapar Hasta la calle de Dabra son más fuertes ¡Fuera luces! Ok ¿Qué? Agh ¿Maestro? Qué botín Es más de lo que esperaba Buen trabajo es verlos No, maestro héroe Por favor Jejeje Siéntelo de vuestro jefe Pues seguro que existe algún fico o algo De eso ¿Quieres probar? Yo me lo pensaría Por cierto para ti no tengo tiempo La resurrección debe completárselo antes posible Vamos, largámonos de esta roca espantosa ¿Qué es eso? ¿Una brecha en el espacio? Oh, no, no Se han marchado Lo que es más importante ¿Maestro? Lo siento equipo Os he fallado Y una palabra más Nos alegramos de que sigas con vida Esos matones Eran mucho más poderosos De lo que me esperaba Hablando de ellos ¿A dónde se fueron? Se marcharon por un agujero en el cielo ¿Y qué era esa cosa, por cierto? Mentiría si dijera que no tengo ni idea Pero ahora no es el momento para especular Esto no es más Esto no es una especulación Las anomalías del mundo de SDBH Empiezan por tener efectos significativos en el mundo real SDBH tiene una H en el título Al principio no me podía creer Pero luego los vi Los enemigos están colando en nuestro mundo Por eso necesitamos una solución Y pronto Pero maestro Ahora no estás en condiciones de hacer nada Odio admitirle Pero tienes razón Ese último ataque Acabó conmigo Si, si Lo sé, lo sé Por desgracia no podemos esperar a que me recupere Me temo que por ahora tendréis que hacerlo sin mi Lo siento chicos Por suerte aún podría ayudaros desde fuera De acuerdo maestro Nos las apañaremos No podemos dejar que el enemigo pise el mundo real Gracias Esta va a ser una prueba muy dura para vosotros Quizá demasiado dura Quizá deberíamos aumentar el grupo Busquemos gente que sea compatible con el cambio de héroe O quizá si me regalas un par de tickets y puedo conseguir cartas mejores Digo yo Oh, qué buena idea Mientras buscamos nuevos miembros, tú te quedarás aquí recuperándote Eso haré, siento las molestias Los cambios de héroe os guiarán Reaccionarán cuando estéis cerca de algún candidato ¿Ha saltado a otro anuncio? Qué cosas Oh, ¿otro regalo? Pues dámelo, yo lo quiero ¿En serio? Mira que le suelta a saltar tickets en este juego, eh? ¿Qué bien? ¿He encontrado a alguien? ¿Has encontrado a alguien? Hay algunos jugadores poderosos Pero ninguno puede hacer el cambio de héroe Supongo que nada es fácil ¿Dónde más podemos encontrar jugadores? ¿En el estadio? Está abierto al público Ahí tenemos que encontrar a alguien sí o sí Bien pensado Vamos a ver Necesitamos nuevos miembros rápido Toma anuncio ¿Te ha salido? No debería haberte salido Que asco de premios Ah, se te ha muerto a directo tres segundos Juego, Set, Partido Oh, he perdido Eh, le ponen nombre a personajes secundarios Que luego no vamos a ver nunca más Es que es maravilloso ¿Puede alguien disfrutar a ese tipo? Reparte cartas de asesinos Con una facelería pasmosa Eh, por allí Alguien está en plena cacha ganadora Eh, no te Oíste lo mismo que Mira, Ome, el cambio de héroe Sí, Rackzana ¿Será para ese jugador? Soy una forma de averiguarlo Voy a hablar con él Hola, soy Ome Yo Froze ¿Qué quieres? Eres muy bueno ¿Te importa enseñarme tus cartas? Claro, echa un vistazo Vaya, todas son de la raza Freezer ¿Por algún motivo? Todo el mundo tiene ese estilo Este es el mío Cierto, pues genial Sí Mucha gente dice que es poco equilibrado No te entiendo No, te entiendo Yo tengo una estrella conexión Con las cartas de Goku Oye, ya sé ¿Te hace una partida amistosa? Goku contra Freezer El enfrentamiento definitivo Vamos allá Froze Y parece un Trunks cagando En serio, muy bien ¿Por qué no es un demonio de frío? What? ¿Seguro? Parece que este chico sabe hacer No sé qué ha dicho ¿Sabe hacerse daño? Sí, veamos hasta qué punto Vaya Eres un pieza La mayoría se le habría pensado dos veces, ¿sabes? Bueno Ahora que esto va a empezar Más te vale ganar Si vas a perder con alguien Que sea conmigo, ¿entendido? Lo que tú digas, note ¿Listo para luchar Froze? Como siempre Adelante, Ome Uy, vamos allá Con mis cartas de mierda Como siempre Vamos allá ¡Vamos allá! Locada Dónde con tres rondas o menos más o menos lo que suele hacer siempre, ¿no? wow y esas pasivas tan rotas que tiene continuación me mola la transformación de Freezer que parece un alien normalmente a la gente es la que menos le gusta pero a mi me mola por cierto, ¿pillasteis los juegos de Epic? habían tres ayer creo que también están hoy los tres a tercera forma, sí si lo dije ayer ah, pero ya te había sido, creo no lo sé bueno, siempre no, ¿eh? a veces ha habido alguna excepción uff esto no me está gustando nada esto no me está gustando nada vale, a la tarde, a la tarde, a la tarde bien, aturdido Dios, la que le va a caer y esos dos que son los que meten daño encima Dios si que gano en tres turnos o sea, ahora saco con todos y ya está si es que sobreviva esto pues no ha sobrevivido en dos turnos champazo vale vale mola ese ataque vale por favor, dame ticket wow dos normales y uno de oro dos normales y uno de oro dos normales y uno de oro y uno de oro y uno de oro ooo, sube de nivel justo ah no bueno Quiero hacer tiradas, por favor. Me desespero un poco. Pero es que quiero cambiar de cartas. No me hagas si pudiera cambiar ahora. Pero es muy bueno. Pero parece que esta vez he ganado yo. ¿Cómo he podido perder mi Freezer? Yo lo adapto por este personaje. Ya veo, ya. Vale, voy a mirar... Si puedo coger cartas nuevas. Por aquí. Sí, ya puedo. ¿Me quieres dejar? Gacha normal. Era el 6 el que me interesaba. Sí. ¿En serio me ha tocado dos repetidas que encima ya la tengo? Uy, pero este Freezer es interesante. Fuerte acá, dice. Este Freezer es interesante. Es nivel 7. Y este, por extraño que parezca, también puede ser interesante. Pero es que tiene la misma habilidad. Entonces no me compensa. O uno u otro. Ahora, voy a mirar ahora con qué me quedo. Voy a mirar ahora con qué me quedo. Vale, vamos a... ¿Creador de Mazo se llama? Vale, quitaremos a 18, que es nivel 4. Y vamos a poner a ese Freezer que hemos visto ahora. ¿Dónde está? Este. ¿Qué le he dicho? Pero... Pero por favor. Me gustaría poder cambiar esa carta. Ah, vale. Que se hace así. Soy tonto. Vale. Luego tenemos una nivel 6. Voy a hacer una cosa mejor. Oscar. Vale. Tengo una nivel 7 y una nivel 6. Ah, Hit es nivel 7. Pero es que no tiene habilidad. Este sí que tiene habilidad. ¿Esto qué nivel es? 4. Nada. De estas me quedo con las que tengo. A ver ahora de las siguientes. De estas. No. ¿Por qué no me...? ¿Por qué no me...? Madre mía, tú. 7 y 5 tengo. Vale. Voy a cambiar a Abu. Abu por Vegetta. Es que tiene la misma habilidad que Freezer, tío. Por Piccolo. No comienza a tener dos personajes con la misma habilidad. Porque solo salta una. Entonces es desperdiciar un personaje. Vale. Ahora... Los Berserker. Tengo este que es nivel 6. Y esta que es nivel 7. Creo que me voy a quedar con los que tengo. ¿Esto qué habilidad es? Fusión. Pero no tengo a Goten. No. Hostia, ese... Es menos nivel, pero la habilidad que tiene me interesa más que la que tiene esta. Me lo voy a poner. A ver. A ver. Vamos a probar con esto. A ver qué pasa. Confirmar mazo. Oh, aquí ganaría a Goten Ball. Pero es que no quiero repetir misiones. Por favor. Supongo que siempre hay margen para mejorar. ¿Qué pasada? Está claro que sientes verdadera pasión por tu personaje. Entonces tenemos algo en común. Oh, antes de que me olvide. Quería comentarte una cosa. ¿Qué? Es sobre SDBH. Allá va. ¿Anomalías? ¿En el mundo del juego? ¿Y queréis que os ayude a arreglarlas? ¿Por qué no? No sé qué decir. Lo siento, pero hay mucho que digerir. Lo sé, pero con el Maestro R fuera de combate necesitamos a más gente. Espera un momento. ¿El Maestro R? ¿Te refieres a Bombón? Sí. Eh, sí, ese mismo. Es nuestro líder. ¿Puedes hacerme un favor y escuchar lo que tengo que decirte? Vale, llévame a esto. ¿De verdad? Y aquí viene ese cambio de repetir una opinión. ¿Qué? Sí. Le llaman Bombón. No todos los días puedes conocer a un jugador cuyo nombre empieza por Bomb. O acaba en Bomb. Parece que es fan del Maestro, ¿no? En cualquier caso, podría ser el nuevo miembro del equipo. Eh, habrá que averiguarlo. Muy bien, sígueme. Pero he hecho una parada. El laboratorio del héroe. Eh, no. Yo voy a que esto. Mierda. Bueno, si te fuera, seguramente me habría dado una cápsula de mierda, así que... Oh, mi pareja favorita. ¿Más uno? Bienvenidos. He traído un nuevo candidato a héroe. No me lo puedo creer. Es el verdadero maestro héroe. En carne y hueso. Bienvenido al laboratorio del héroe. Es un honor. Me llamo Froze. Froze, ¿eh? Un placer. Creo que ya conoces... Creo que ya conoces la versión resumida. Deja que te comento los detalles. Sí. Es 100% compatible con el cambio de héroe. Entonces, ¿esa trilogio permite luchar contra enemigos? Así es. Correrás algunos riesgos, claro. Pero yo te guiaré cada paso. ¿Qué te parece? Nos encantaría que te unieras a nuestra resistencia. ¿Cómo podría rechazar al maestro héroe? Además, podría ser mi oportunidad de ver al verdadero Freezer. Ja, ja, ja. Me alegra oír eso. Gracias, Froze. Bienvenido a Dragon Ball Heroes. Oh, hero es. Un placer tenerte aquí. Encantado de estar aquí. Ahora que tenemos un nuevo miembro... ...preparemos en plan de acción. Con la nueva incorporación deberíamos poder hacer mucho más. ¿Eh? Vaya. Ahí fuera bastante alboroto. ¡Eh, tú! ¡Alto! Vaya, de verdad está aquí. ¿Ves? Te dije que estaría aquí. Lo siento. Sacaré a estos niños de instalaciones inmediatamente. ¿A los clones de Nappa se les ha colado? Sueltadme. Queremos preguntar una cosa al maestro. ¿A mí? Podéis soltarlos con Kikang. Ok. ¿Cree que ese sensato Grand Saiyaman 3? Sí, parece que tienen motivos para estar aquí. Es hoy que queréis preguntarme de qué se trata. ¿Con eso un chico llamado Nim? ¿Es amigo vuestro? El nombre no le suena. ¿Y a ti, Aume? Lo siento. No conozco a ningún Nim. Ni a nadie en particular. Fuera de esta sala. Lo sabía. Le ha pasado algo. ¿Otra anomalía? ¡Ajá! Bueno, no es que el mundo haya estado muy a salvo últimamente, ¿sabes? Cierto. Como aquellos cosplayers alocados. ¡Qué locura, eh! Está claro que sobrará un personaje del juego. Mejor disimular por ahora. Eso no es todo. Han desaparecido unos niños. ¿Qué? Como Nim, lleva mucho tiempo sin pasarse por casa. Su madre está muy preocupada. Claro. Le gusta salir, pero siempre vuelve a casa. La primera vez que no lo hace. Hmm. No parece que se haya escapado sin más. Estoy de acuerdo. Deberíamos comprobarlo. No te preocupes. Te ayudaremos a encontrar a tu amigo. ¿En serio? Gracias, maestro. No creo que pudiéramos encontrarlo por nuestra cuenta. ¡Ja, ja! Si trabajamos juntos, acabará apareciendo. No te preocupes. ¿Habéis oído? Necesito vuestra ayuda. ¿Puedo contar con vosotros? Eso está hecho, ¿no te? ¿Alguna ojeción? ¡Ja! Por favor. Adelante. Yo digo que vayamos primero al estadio. Entonces yo cubriré la ciudad. Avísadme si encontráis algo. Claro, muy bien. Héroes, nos vamos. ¿Nace su tortilla? ¿Sola o le has añadido algo? Frost se ha convertido en tu aliado. Ok. Pues vamos a ver a aliados. Vamos a aliados. Vale, lo tengo en el equipo. ¿Por cuál de los dos he entrado yo? Por este, ¿verdad? Pechuga de pavo. Tira este bacon. Uy, que soy pimienta. Cómo, mola. Quiero hacer un combate más para ver las nuevas cartas. De momento, nada. Si hay un par de chicos que dicen que lucharon contra anime el otro día. Pero quitando eso... Nada. Si seguimos aquí, solo perderemos el tiempo. Vamos a informar. ¿Maestro, nos recibes? Aquí, claro. ¿Alguna novedad? Por desgracia... ¡Eh! ¡Mira eso! Una brecha. Como la que atravesaron Dabra y sus matones. ¿Has visto esa cosa antes? ¿Qué es? Ojalá pudiera decírtelo, pero... ¡Oh, oh! Nos estaban... ...absorbiendo. ¿Alguna sugerencia? A este paso estaremos... ¡Aaah! Y desaparecieron. Una aparición impensable desbloqueado. Llegó el ninja Murasaki. Me parece increíble que hayan añadido personajes de cuando Goku era pequeño. Teniendo en cuenta que siempre empiezan con Frodits. Así se terminó el juego. Ok. Hola, ¿qué pasa? No era ningún saludo informal. ¿No ves los Yuriken? Ha sido un potente grito ninja de esfuerzo. Entrenares la única vía para ser un guerrero. Ok. Impresionante. Siempre en el blanco. Los ninjas son increíbles. Para ser tan joven tienes la sensibilidad necesaria para apreciar el arte del ninjutsu. Hoy me siento generoso. ¿Quieres que te enseñe mis técnicas ninja? Te doy... ¡Camuflaje ninja! Y bien, estoy oculto a simple vista. ¿Me ves? Te oigo, pero no te veo. ¿Cómo lo haces? Es como si tuvieras superpoderes. ¡Hala! Los ninjas sois de los mejores. Pues sí, lo somos. Y yo soy el mejor de todos. ¿Quieres ver más? Sí, por favor. Jejeje. Te haré la mejor demostración de habilidades ninja. Y te entrenaré para que te conviertas en uno. No puede ser, de verdad. Muchísimas gracias. El camino del ninja está plagado de obstáculos. Quizá pronto pierdas el entusiasmo. No me eches la culpa si te hago daño. Ok. ¿Pero qué dices tú? Vale. Tenemos el nuevo equipo. Vamos a ver qué tal. ¡Oh! Pero ahora no tengo a Boo. ¿Qué es el que le da la protección a Nutri? Vale. Me acabo de dar cuenta de ese detalle. Bueno, vamos a hacer este combate para probar este nuevo equipo. Y lo dejaremos aquí por hoy después de esto. Hostia, Freezer tiene el alo de la muerte encima de la cabeza. La versión Freezer muerto. Si no fuera por esas cuestiones morir. Dormiría mucho mejor. No estará en dormirse. No estará en dormirse. Oye, venga. Lo está flipando un poco, ¿no? No. 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 Más me vale no fallar. uy, he dicho note, he dicho note, soy yo pero bueno, igual no uff tío, de verdad, se han recuperado todos en cada turno es absurdo no sé qué está pasando ok, no me queda muy claro qué ha pasado pero yo voy al ataque no he chompado eso era aquí este mierda es aquí y este mierda es aquí claro, menos en comerla que en hacerla este mierda es aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Uhh! ¡Super ataque! Bueno, se van sumando en dos cosas. Así funciona Tinder. No sabe ni vida. A ver, yo tampoco lo he usado nunca, pero sé que funciona con el tema de match. No sé qué está pasando. Ok. Mi nueva carta tienen habilidades, habilidades extrañas. ¡Suscríbete al canal! Eh, ¿cómo? ah no, si es el último turno, a saco con todo no sé, no sé, os juro que a veces no sé qué está pasando claro, el tutorial no te explica habilidades de personajes y demás, habilidades que no sé qué son no oh qué guapo el cañón este, pero no era así me acabo de saltar, ¿eh? vale, antes de acabar voy a quitar a Slack de mi equipo ese tipo de capas que me han dejado la mesa es que yo no entiendo que unşei el combate de la X-Fi índice y de mí, mi un-m�-má no entiendo que este tipo de camas opresión y de mí sí, no entiendo que el nivel de la X-Fi índice y el nivel de la X-Fi índice Todas mis cercas ninjas desbaratadas por un crío, pero... ¿qué disparate es este? Gracias por los consejos, ser ninja debe ser una pasada. No he luchado con todas tus fuerzas, ¿no? Al fin y al cabo es un entrenamiento, si no, no habría ganado. ¿Qué perspicaz eres? Pues claro que estaba conteniéndome, mi honor de gafaro no me permite hacerle daño a un crío. Que no se te sube a la cabeza el resultado, ¿está claro? Clarísimo. Vale, voy a quitar al slack del equipo, aunque sea el de más nivel. Yo no puedo tener a alguien en mi grupo que tenga ese tipo de habilidades. Es nivel 6, tampoco... Es que tiene la misma habilidad de Frizzer. Podría ponéremos un mal. Sí ee... Ni me voy a seguir... Yo no tengo una habilidad de hacer un giro. la voy a poner a este solo para reírme luego te lo cambiaré en fin vamos a acabar aquí por hoy ¿cuántos tiques tengo? tengo 5 ¿qué cosas? no, ¿por qué? ¿por qué? en fin ¿estáis ahí hablando de vuestras cosas? eh, hasta aquí hemos llegado por ahí, ¿vale? mañana no sé qué jugaremos a lo mejor al FSS Strings o seguimos con este no tengo ni idea lo que sí que haré con este es jugar un poco fuera de cámara para conseguir más tickets y poder invocar más cartas porque es que dan muy pocos voy a ir acumulando y así luego tendremos repetiré repetiré misiones que ya he hecho para no avanzar en historia ni nada y conseguiré tickets nuevos la petanca online ¿what? pues seguro eh, bueno hasta aquí hemos llegado por ahí, ¿vale? muchas gracias a todos por haber estado aquí espero que lo hayáis pasado bien y justo se cortó la música y nos vemos mañana no sé en qué juego ¿será el FSS Strings o este? a uno de los dos no lo sé ya lo veremos mañana yo solo me entero de que es Dragon Ball a ver eh hay un juego de cartas de personajes de Dragon Ball pero está pasando algo extraño y los personajes del juego están entrando en el mundo real y ya está esa es la historia hasta ahora la moneda de cierra ya veremos ya veremos en fin hasta mañana a todos adiós